Así concluyó la versión centenaria del tradicional Festival del Dulce del Barrio Las Playas. Es una tradición que se vive aquí en el Barrio Las Playas hace muchos años, de mujeres, cabezas de hogar, familias que se unen a participar de este evento que es, como lo ven, para que Barranca Bermeja se integre. Más de 5.000 barranqueños se dieron cita en este punto de la Comuna 1 para disfrutar de la buena música y los dulces preparados por las más de 100 mujeres del distrito. Un rato agradable, teniendo en cuenta que es el mes de abril y el cumpleaños de Barranca. Durante dos días, propios y visitantes disfrutaron del evento más dulce de nuestro centenario. Un éxito total la actividad, más de 100 dulceras, mujeres, madres, cabezas de hogar, mujeres luchadoras, vendieron aquí sus productos, más de 10 millones de pesos en ventas, solo en dulces, sin contar toda la reactivación que tuvo el barrio en ventas generales. Seguimos disfrutando nuestros 100 años con música, reactivación económica e integración familiar. Yo siempre voy a llevar a Barranca Bermeja en mi corazón.